El perico de Rosa María ya lo tiene que asustar Un perico enamorado no se puede dominar No se puede dominar cuando se quiere casar Cuando se quiere casar no se puede dominar Rosa María, tu periquito Está bonito saltando allá Porque yo quiero ser loco Dice, dice, dice Ahí estamos con el futuro presentar esta noche Nosotros ponemos Kakao Sushi Por ahí se tiene que guardar los brisas, ¿sabes así? El perico desesperado de escuchar una guitarra Que tu suerte ya sube ya que se va a matrimoniar Que se va a matrimoniar Que tu suerte quiere ya Que tu suerte quiere ya Que se va a matrimoniar Rosa María, tu periquito Rosa María, tu periquito Está bonito saltando allá Porque yo quiero ser loco Rosa María, tu periquito está bonito y se va a casar Espera, espera, espera Que periquito me debemos Que suerte quiere ya Que suerte ya Gracias miyor ula Ya Ahí just Dice papito, caminando ligero, con los ojos apagados, me parece la pena. ¡Ah! ¡Qué bonito, polla! Camino a la vela, a tocarme a la nena, que se van en las calles, con los guantes batizos, caminando ligero, con los ojos apagados, me parece la pena. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Felicidades chasen, felicidades! ¡Habry Workway! ¡Esa noche! ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, quitando todos, quitando todos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahora! ¡Est ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Dice, dice. Dice, dice. Dice, dice. Dice, dice. Dice, dice. Dice, dice.